Expediente 1495-2014. Recurso extraordinario y interpuesto por el Movimiento Regional Aini respecto al proceso electoral para el Gobierno Regional de Huancabelica. Por el Movimiento Regional Aini concurre el abogado Marco Antonio Heredia Timaná. La apelación interpuesta contra la resolución 001-2014 del Jurado Electoral Especial de Huancabelica la declaró infundada. Nuestro recurso extraordinario tiene como sustento adjetivo la resolución 306 del año 2005 de este Pleno del Jurado Nacional y sustantivamente el artículo 139, numeral tercero de nuestra Carta Política, que señala que todo ciudadano tiene derecho no solamente a la tutela jurisdiccional efectiva aplicada por analogía para este colegiado, al haberse señalado en el primer considerando de la recurrida que mi representada, vale decir el Movimiento Regional Aini, en el momento de solicitar su inscripción para la lista de candidatos a presidente y consejeros regionales del Gobierno Regional de Huancabelica había incumplido con uno de los requisitos. Se señala que inicialmente al postular conjuntamente con la solicitud se anexa un acta eleccionaria, cosa que a nuestro entender es un acta del Congreso llevado a cabo el día 5 de abril y que posteriormente se complementa con otra. Ello es efectivamente cierto porque los hechos no se pueden cambiar a la luz del día. Pero, señor presidente, en el momento de haberse planteado la solicitud y ser materia de calificación por el Jurado Electoral Especial de Huancabelica, hoy podemos afirmar con certeza que no solamente teníamos la presunción de que algo oscuro se llevaba a cabo para limitar el derecho de quienes aspiraban a ser autoridades en el Gobierno Regional de Huancabelica. Tanto es así que hoy creo que nuestro colegiado ha de resolver la renuncia formulada por uno de los miembros de este colegiado electoral especial quien ha sido sorprendido no solamente con las manos en la masa al haberse grabado y filmado con un abogado miembro de una agrupación de Huancabelica a la cual le pedía sumarse a uno de los candidatos que iba a resultar siendo el ganador. Luego lo explicaré en el desarrollo, señor presidente. Decía que este recurso extraordinario se interpone para que vuestro colegiado, reexaminando la decisión, pueda tener en consideración que lo que se dice en la última parte en el rubro de antecedentes cuando dice y sé, en el presente recurso impugnatorio se señaló un acta de elecciones internas de fecha 12 de abril de 2004, así como otros documentos con los cuales pretende acreditar que se habría cumplido con las normas sobre democracia interna y ello, señor presidente, efectivamente se da bajo un orden de análisis subjetivo. ¿Por qué razón? Porque al haberse declarado improcedente no le dieron la posibilidad, señor, de subsanar. Y aquí al respecto quiero mencionar algo que ustedes con acertado criterio al resolver el expediente 769 de este año, señor, en un hecho sobre el jurado electoral de Trujillo, la libertad, evaluando los hechos casi análogos al presente con una sola distinción, señalan, fundado el recurso de apelación interpuesto por cuanto de la evaluación de los mismos, se advertía que se vulneraba en cierta forma de un derecho constitucional, el de ser, el de elegir y ser elegido, señor presidente. Por ello, invocando estos mismos criterios jurisprudenciales, yo ruego a este colegiado que reevalúe la decisión contenida en el expediente 1217 y evaluando que mi representado, el movimiento AINI, no se le permitió ejercer plenamente sus derechos constitucionales a ser elegidos debido a que el jurado electoral de Huancabelica tenía una predisposición. Hoy día quiero mencionar, señor, porque no sólo lo manifiesto en este acto, sino que los propios medios de comunicación han resaltado la renuncia formulada por el señor Yalán Ramírez, miembro integrante del jurado electoral de Huancabelica, quien no solamente ha sido pues grabado en circunstancias en las que persuadía a la representante legal de otro movimiento a unirse a un movimiento que encabeza el señor Clodoaldo, no recuerdo el apellido, y no solamente ello, señor, sino que posteriormente ha sido también grabado, de acuerdo a las referencias periodísticas, en circunstancias en las que le ofrecía un cargo de gerencia regional para que retiraran la denuncia. Estos hechos, señor, no sólo son de dominio público, sino que son de repente el indicio ya no presuntuoso, sino el indicio razonable de que en los actuados previos se tuvo toda una sustanciación previa para limitar el derecho de los candidatos en la región de Huancabelica. Y por ello, señor presidente, le pido que declare fundado el presente recurso extraordinario y revocando la recurrida 1.217 de este año, disponga, se inscriba a la lista del movimiento AINI y se continúe con el procedimiento de calificación. Gracias. 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 Gracias.